Sonideros de Vive Latino, ¿qué? Yo me quedo con esta foto de la reforma en la que Miguel Bosé trae orejas de Mickey Mouse. No, no, es que, a ver, en la que se ve súper heterosexual. El anuncio, la cabeza de la foto era, Miguel Bosé por primera vez muestra a sus cuatro hijos y ve cómo los muestra. No, pero es siniestro, es siniestro que hagas eso, perdón que te lo diga. Está Miguel Bosé en Disney con un sombrerito de Mickey Mouse y los cuatro hijos que tiene están volteados dándole espalda con sus gorritos. Sí parece, en verdad, una estampita del padre Maciel. Tiene como rimel. No, es que sí se pinta la cara. Sí, se ve muy ridículo. Parece como si Jiménez Cacho se hubiera comido peyote. Mira, hay una máxima que dice, hay una máxima que dice, a más edad menos pintura. Don Miguel, que lo adoro con ciega fe, de un tiempo para acá le ha dado por darse su manita de gato. Pero la manita de gato consiste en polvo compacto, blush, rayita, rimel, ceja, ya no me falta lipstic, ¿no? Puede ser como Ajax, culpable de amar. Y entonces va con sus mijitos a Disneylandia y sí parece el padre Maciel diciendo, dejad que los niños vengan a mí. Sí, 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 está, sí está bastante. Se terminó esta primera hora de Dispara Margot, dispara, vamos a la segunda.